Los encuentros que estamos teniendo, que es un verdadero furor, que es esta participación de las bandas de rock, vos también estuviste. La posibilidad esta de hacer televisión sin apuros, como vos lo decías, sin que te corran la tanda, sin que te corran los títulos. La televisión para mostrar la Argentina que construye, la Argentina que le apuesta y no desconociendo también la otra realidad y no embanderándonos detrás de ninguna línea política, simplemente mostrando otra parte también de la realidad, con la que todos los días coexistimos. Y estas cosas también ocurren. Que venga, como decía Eduardo, uno de los 37 obispos elegidos por el Papa a nivel mundial para participar de un sínodo que vino a nuestra casa. Que ocurra que Roberto Di Sandro nos haya dicho lo que nos dijo, y que nos adelante que el padrino del programa va a ser Cafiero, y que él sea el padrino de tu programa, y además tenés que ver la calidez con la cual se refirió a vos. Todas estas cosas son hechos positivos que renuevan el entusiasmo y que, nada, nos permiten ir para adelante porque acá hay respuesta de todos lados. Y nosotros también le queremos dar respuesta en la medida que podamos a todos. Jóvenes, medios, viejos, religiosos, curas, doctores, rockeros. Estamos acá para promover un tipo de televisión abierta, Marcelo, y de radio abierta. Vos sabés que, a lo que vos decís, me sumo en cuanto al Tano. Roberto Di Sandro, seguramente muchos jóvenes no lo habrán de conocer, pero a ellos, que por aquí nos están escuchando, nos están siguiendo, o lo que es en este vez. Si no tienen ganas de leer un libro de historia, escúchenlo a Roberto porque tranquilamente se los va a resumir, porque tiene gran parte de la historia en su cabeza, en sus ojos, en su memoria, pero no porque, un poco de vuelta al nombre de su programa, porque se lo contaron o lo leyó o lo escuchó, porque lo vio. Cuando él te empieza a decir de qué fecha está en la Casa de Gobierno, vos no podés creer que todo ese tiempo está ahí adentro, en 65 años. Y si vos mirás para atrás en la historia argentina, en la historia política argentina, ¿qué pasó en los últimos 65 años? Y seguramente muchas cosas han pasado. Entonces todo eso lo tiene él, y está intacto, porque es un tipo naturalmente mayor, pero está con una plenitud absoluta. Y esa sensación que yo sentí hace 20 años, cuando lo conocí por primera vez, que hay una anécdota muy linda que es la cuenta, y si querés le podés preguntar también hoy. Primero había una gran formalidad, cuando nos conocimos, a mí me habían enviado por Crónica TV a hacer la cobertura diaria de Casa de Gobierno, y me dijeron, mira, tenés que hablar con Dijandro. Me enviaba ni más ni menos Héctor Ricardo García y otro grande, muy querido en La Plata, como fue Mario Gavilán. Y me dijeron, hablá con Roberto. Yo, te imaginás, venía de La Plata, no conocía mucho. Cuando me presenté, mira, Roberto, me manda mi Gavilán para hacer la cobertura. Y bueno, y cuenta, a los cinco minutos estábamos a los alazos, a los besos, y hasta nos nombramos con malas palabras para conocernos. Pero digo, esa humildad que el tipo de una enorme trayectoria reciba a una persona que tenía veintipico de años, con muy poca espalda y cintura periodística, esa humildad la volví a sentir ayer, cuando le dije lo que le proponíamos desde UPCN TV, y me dijo, no me diga más nada, contá conmigo, lo que hay que hacer lo hacemos, no me expliqué tanto, y lo que hay que hacer, nada, arranquemos y empezamos a laburar, porque a mí me gusta laburar. Pero está diciendo un tipo prácticamente de ochenta años, con lo cual mirá si los que tenemos, algo menos que esa edad, no te da una inyección de ánimo y de ganas de seguir trabajando, no creo que es una síntesis de lo que es Roberto Di Sandro, Alberto Eduardo. Marcelo, y ya le dejo a Eduardo para que siga con la conducción, nitroglicerina periodística, imaginate, Di Sandro, perdón, hablando con Eduardo, que también es otro libro abierto y que sabe mucho de lo que habla, vos, Mario Giorgi, Marcelo Maseico, y un montón de gente, recién acabo de recibir un llamado de la Universidad Nacional de La Plata, Marcelo, va a estar viniendo aquí, el rector, el arquitecto Tauber, así que, bueno, se van dando las cosas y fíjate qué equipo, yo diría, el Barcelona, y es todo un censo de voluntades, toda gente que aporta, que suma, y que es bienvenida a nuestra casa, y que por supuesto, esa respuesta, como le decía Eduardo, desde ayer a Monseñor Aguer, no hace más que comprometernos, nos compromete mucho más en este laburo, Marcelo, te paso la aposta, entonces, con Eduardo. Bueno, bueno, muy bien. Marcelo, por ahora, quedamos para un nuevo encuentro, si te parece bien, con la actualidad, hablamos de Roberto Di Sandro, que es la figura que se incorpora a este plantel, que es un motivo de orgullo, y seguramente de beneplácito, para todos los que nos siguen, por la 104.3, y por UPCN TV. Exacto, Eduardo, bueno, con mucho gusto, estaremos atentos, escuchando el diálogo que mantengas con él, y bueno, y queda todo, para adelante, con mucha, gana de seguir para adelante, con esta incorporación, y muy, atractivo ser escucharlo, y también escuchar la charla, que vas a mantener en algunos minutos, así que te mando un abrazo, Eduardo. Hasta cualquier momento, Marcelo, estamos en el panorama gigante, de Mundo UPCN, que vos recibís, a través de la 104.3, la radio de la Ciudad de la Plata, y vía internet, a través de UPCN.tv. Vamos a ir a una breve pausa, señor director, hay mucho terreno por recorrer, tenemos una agenda nutrida de temas, y en el horizonte informativo, de este jueves 27 de septiembre, se nos presenta, entre otros, los ecos, y las secuelas, de los cursos de capacitación, que se han realizado, en el camping de UPCN, como así también, la firme postura, adoptada por el gremio, a través de una solicitada, que publicó, en el diario El Día de Hoy, y que ayer anticipó UPCN TV, sobre la crisis, planteada en la Dirección General, de Cultura y Educación. Vamos a una muy breve pausa, si les parece, y seguimos recorriendo, los temas que son noticia, aquí y ahora.